En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El dirigente estatal del Partido del Sol Azteca, Víctor Baez Ceja, aseguró que el PRD no avala cualquier acción que genere violencia, por lo que hizo un llamado responsable a los normalistas para que privilegien el diálogo. El PRD no avala cualquier acción que genere violencia y desde luego que las acciones que dañan a terceros tampoco respaldamos. Por eso nosotros hacemos un llamado responsable para los normalistas, para el gobierno del Estado, que se pueda establecer una mesa de diálogo, que se busquen las soluciones con los acuerdos. Baez Ceja, aseguró que nunca ha estado a favor de la represión y la violencia, por lo que debe de haber una solución integral y no pensar en que la solución es que las normales desaparezcan. No es posible que alguien pretenda que las normales desaparezcan. Eso es atentar contra las luchas sociales, contra las conquistas de los jóvenes. Hoy el país y Michoacán lo que más requiere es de aulas, lo que más requiere es de escuelas, lo que más requiere es de centros de educación. El dirigente insistió en que las mesas de diálogo son la mejor estrategia para llegar a acuerdos y así evitar estragos de carácter violento. Con información de Karen Rivera, informa Cuasar TV.